¿Qué tal CESECHERAS y CESECHEROS? El día de hoy los invitamos a conocer las actividades que se desarrollan en el Plantel Vallejo. CCH TV presenta Comunidad CCH. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Martínez, Rodrigo Roy. Y bueno, pues doy un taller aquí de ilustraciones en CESECHEROS Vallejo, que se llama el taller de ilustración fantástica y surrealista. Pues bueno, nace con una iniciativa de poder compartir con los alumnos del Colegio de CESECHEROS y Humanidades. Entonces, el poder compartir y crear metodologías, crear ejercicios prácticos para poder, pues bueno, en pro del aprendizaje de la ilustración y la pintura. Y pues el tema es lo fantástico y lo surrealista. Entonces, hacemos cosas muy interesantes, ejercicios que tienen que ver desde cómo empezamos desde la ilustración científica. Empezamos a hablar de fundamentos y elementos compositivos básicos del dibujo, de la pintura, la línea, el punto. Empezamos a encontrar formas de observación, de percepción con el dibujo. Y la verdad es que nos divertimos bastante porque hacemos, vamos al acuario a dibujar, tenemos modelos en clase, hacemos ejercicios. Ejercicios donde de alguna forma salimos de nuestra zona de confort y nos cuestionamos acerca del quehacer artístico. Y creo que ha sido algo muy importante porque las personas que han encontrado este taller les ha gustado, se han quedado. Y hemos creado un grupo, un laboratorio muy lindo donde cada clase siempre es como un reto. Siempre es como cuestionarnos, siempre es buscar la forma de solucionar, ¿no? Este laboratorio de ilustración y pintura, lo que hacemos aquí es encontrar un lenguaje artístico a partir de los trazos, a partir de la ilustración, del dibujo, de la pintura. Para poder expresarnos y poder crear piezas muy interesantes. Y pues bueno, yo los invito a inscribirse al taller laboratorio de ilustración y pintura fantástica surrealista, aquí conmigo. Y pues entren, vengan y pues bueno, siempre serán súper bienvenidos a este taller. Lo pueden encontrar miércoles y viernes de 1 a 3 de la tarde. Nos ubicamos en el salón L02, edificio L, salón 02.